¿Se imaginan ustedes recorrer miles de kilómetros solo y en bicicleta? Pues un sevillano, Pablo Lías, lo ha hecho. Pues su último viaje le ha llevado a Latinoamérica 26 meses fuera de casa. 22.000 kilómetros con la única compañía de sus marionetas. Su proyecto Titiribici llega allí donde la magia le lleva con su espectáculo. Su trabajo como arquitecto no le hacía feliz y lo dejó. Su espíritu aventurero, su amor por las marionetas y su deseo de estar con la gente le animaron a subirse a la bicicleta y pedalear sin límites. En su último viaje ha cruzado la selva del Amazonas, ha subido montañas y ha atravesado salares. Y en cada parada, los niños y su espectáculo no piden nada, solo compartir un buen rato. Ellos pasan un rato lindo y ya, y se comparte. Y después te viene dado por otro lado, o por ellos mismos, o por la noche te aparece un campesino que te invita a su casa a cenar porque conoce tu historia y te la pasas charlando con él. Esa es su filosofía, la que lo ha animado a recorrer 22.000 kilómetros en estos dos años. En su bicicleta, todo lo necesario para sobrevivir. Todo lo que es referente para cocinar. Cocinilla, que llevo un par de ellas. Toda la comida. Aquí llevo cosas para limpiar la ropa, hamacas. Y sus títeres, diseñados y construidos por él. Después de tanto tiempo fuera de casa, Pablo ha llegado a la meta. Hoy en Sevilla, su familia ha celebrado su hazaña. ¡Mucho, Pablo, mucho, Pablo, ven! Dos años como un trotamundos, haciendo feliz a todos los que se encuentran a su paso.